Triste y pensativo me alejé Llevo destrozado el corazón Por esta ausencia larga y fatal Quien va a echar mi vingan de dejé Y con ella toda mi ilusión No sé por qué para ti Dejando a ti mi bien Todo mi amor cifrado en ti No sé por qué para ti mi bien Y hoy que vuelvo y regreso a buscar lo que dejé No te tengo, tu amor y buenos brazos encontraré Solo penas, como si fueran cadenas Me aprisionan sin clemencia Por lo ingrata que eres tú Triste y pensativo me alejé Llevo destrozado el corazón Por esta ausencia larga y fatal Y al marchar mi vida te dejé Y con ella toda mi ilusión No sé por qué para ti Dejando a ti mi bien Todo mi amor cifrado en ti No sé por qué para ti mi bien Y hoy que vuelvo y regreso a buscar lo que dejé No te tengo, tu amor y buenos brazos encontraré Solo penas, como si fueran cadenas Me aprisionan sin clemencia Por lo ingrata que eres tú No te tengo, tu amor y buenos brazos